Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y el día de hoy te quiero mostrar una forma de poder recortar un video. Ya hice un video hablando de VLC, que es un reproductor de video, que posiblemente lo conozcas. Es como un conito con franjas blancas y naranjas. Es un reproductor que sirve prácticamente para abrir cualquier formato de video. Es muy bueno para eso. Y en ese video yo enseñaba a usar la función de recortar, que es una forma poco conocida de ese programa. Ahora estoy haciendo este video en respuesta a un comentario que me hizo una usuaria de YouTube, en donde decía que no podía cortar concretamente el fragmento. Es decir, que fuera exacto el fragmento que se cortaba en YouTube. Entonces voy a hacer este video para mostrarte una alternativa a eso. Seguramente lo tenés a esta aplicación en Windows, porque es una aplicación para abrir fotos, más bien. A mí no me gusta mucho como aplicación para abrir las fotos. La verdad que Windows en ese sentido me parece que no ayuda mucho. Porque la verdad que no es muy práctico para abrir fotos y no sé, la verdad que no me gusta mucho a mí. Pero particularmente para esto me parece que te puede servir. Así que yo tengo un video acá, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, abrir con... Y vas a abrir acá este programa que se llama Fotos. El programita que te decía hoy es este que está acá, VLC Media Player. Vamos a abrir el del video anterior que te digo. Vamos a abrir entonces Fotos. Va a demorar un poquito en abrir. Bueno, en realidad abrió rápido porque yo ya había hecho una prueba antes de mostrarte. Pero ya te digo, abre muy lento y no sé, me parece que debería ser un poco más práctico. Bueno, lo que vamos a usar, la función que vamos a usar, es esta que aparece acá arriba, que dice Editar y Crear. Y vamos a darle a Recortar. Seguramente no conocías esta función de este programa. Entonces lo que vas a hacer es, con el botoncito blanco de abajo, vas a dirigir donde querés que comience. ¿Verdad? Tendrías que darle play acá para saber más o menos dónde querés comenzar. Y de qué forma solucionarlo. Pero no es solamente una exposición, ¿verdad? Sino que en la pantalla, a medida que le va a explicar lo que va a hacer, lo cual a mí me sirve un montón porque yo no conozco más esa forma de trabajar. Entonces ahí podría colocar el inicio. ¿Ves? El inicio sería ahí, por ejemplo, si yo lo quisiera recortar. Y lo que vas a hacer después es dejarlo correr. Y también, porcentaje que me falta es todo de un proceso personal del texto que voy a poner. Bueno, que eso no tiene nada que ver, que es un tema mío. Pero la organa. Entonces ahí sería el final, por ejemplo. Entonces colocarías, ves que lo arrastro y lo colocarías ahí. Entonces este fragmento sería el que va a quedar recortado. Pero qué tenés que hacer acá, importantísimo, guardar una copia. Guardar una copia. Te lo va a renderizar, básicamente. Y te va a dejar una copia en el archivo donde sacaste ese video, el video original. Es decir, te lo va a guardar prácticamente al lado una copia de ese video con el recorte. Bueno, es todo por este video. Espero te haya servido. Espero que lo puedas aplicar. Me parece que es mejor opción que la anterior. Y bueno, espero te suscribas al canal. Mi nombre es Marcelo y nos vemos la próxima. Chau, chau.